¿Hace, vengue, modas? Mantenemos la distancia de seguridad y os vamos a ir mostrando lo que tienen en esta bonita tienda. No van a salir, ¿eh? Que no van a salir. Ah, no. Ya ha salido el cliente, ya puedo girarme, porque aquí están las jefas, Ana y Carmen. Hola. 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 ¿Qué tal? Pues Ana, aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias a Noe por la iniciativa. Pues gracias a vosotras. Desde luego. Aquí estamos, en esta nueva realidad. Esa es un poquito que nos vamos a encontrar en las calles estas próximas semanas. Bueno, pues estamos esperando que la nueva realidad se haga ya intensiva y que la gente vaya tomando, renovando el ánimo y pueda retomar su vida, ¿no? Poco a poco. Sí. Y bueno, pasar y no sé. Y que vayan guapos y guapas. Bueno, es de mujer, aquí solo. Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿qué es lo último que nos vamos a poner para salir a la calle? Este año el evento lo tenemos, claro, ahí apartadito hasta que otra vez se renueve, pero no está fuerte. ¡Ay, qué bonito! Me gusta ese primero. Que vuelva a reactivar toda esa parte, ¿no? Que ojalá sea pronto. Sí. Y luego, bueno, pues... Pronto por el bien de todos. Eso. Porque la hostelería necesitamos que abra ya. Sí. Yo creo que... España es un país turístico. Sí, sí, sí. Y mucho lo mueve... Paso. Paso, pasito. Y bueno, pues... Queremos enfocar... Estamos enfocando... La hostelería está enfocada a todas las mujeres que quieran un momento especial. Y luego para el día a día algo diferente. Y para cualquier edad y talla, por supuesto. Tenemos cabida para todas, ¿no? Es lo que más te gusta. Pues si queréis añadir algo más... Ya no, no. No, pues que nada, que... Que os vaya... Que vaya todo muy bien. Y seguro que vamos a salir de esta. Sí, sí. Y ánimo para todos. Y yo creo que poco a poco eso iré tomando nuestras vidas, ¿no? Pues que así sea. Venga. Gracias. Muchas gracias, Nael. Hasta luego. Avila de Campo con un montón de tiendas preciosas para ir guapos todos los días. No hay excusa. ¿Eh? Ven aquí a la Carmen. Sí. Ah, eso. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias.